¿Qué opina de Mangeli que tiene un boxeador? Mira, yo no... Sorry, Pops. No, que bueno, mira, que ella sea feliz y no más, o sea, yo no tengo más que decir, yo siempre... No me gusta meterme yo, no me gusta meterme en las relaciones de otras personas. Que bueno, que sean felices. A mí me encanta el boxeo.